Hey hola a todos y bienvenidos nuevamente a esto que es BitFeed, yo soy Pato González y hoy tenemos por acá un teléfono que todavía no sale por acá es el nuevo flagship de Oppo, que es el Oppo Find X5 Pro y si, este teléfono ya se anunció a nivel global, pero es posible que también llegue a México bueno, eso dicen algunos rumores y esto es muy interesante porque sería el primer teléfono flagship de la marca que llegue de manera oficial al país obviamente habrá que ver cuándo llega y a qué precio pero primero veamos todas las funciones que tiene este poderoso teléfono ahora sí, empezamos con el unboxing de este, que es el Oppo Find X5 Pro con 5G que seguramente se van a preguntar, oye, es el X5 y ya vimos el X3, pero ¿dónde quedó el X4? pues bueno, recordemos que Oppo es una marca china y el número 4 es de mala suerte entonces, pues simplemente se saltaron el 4 y bueno, tenemos el más reciente flagship, que es el 5 se acaba de anunciar en Barcelona y bueno, ya lo tenemos por acá y este teléfono va a estar muy interesante en cuanto a las cámaras principalmente porque vemos el logo de Oppo, pero también el logo de Hasselblad así que, para los fans de la fotografía, este teléfono va a estar muy interesante y es la primera vez que hacen esta colaboración con Oppo y esta versión en específico, tenemos el color negro de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento primero tenemos un sobrecito donde viene la herramienta de extracción de SIM algunos manuales y también viene esta misteriosa tarjeta donde podemos ver que este es la tarjeta de tu servicio premium para garantías algún arreglo que tengas que hacer a tu teléfono pues bueno, ya tienes algunos beneficios incluidos y también viene esta funda con acabado mate en la parte de atrás vamos a sacar el teléfono por un segundo y esta caja si está un poquito grande porque necesitamos mucho espacio para este gran cargador que tenemos por acá tiene la conexión normal tiene salida de USB tipo A para el cable que viene incluido pero lo importante de este cargador es que es de 80 watts así que tenemos cargas muy 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 rápidas que ahorita vamos a probar en un segundito pero si, esperen cargas brutales con esta tecnología super bonk y también tenemos un cable de USB tipo A a USB tipo C que notemos que si es un poquito más grueso de lo normal porque seguramente necesitas este cable en específico para aprovechar la carga rápida en este teléfono así que no se confíen conectando cualquier cablecito por ahí y eso es prácticamente todo lo que tenemos en la caja así que vamos a hacer esto a un lado para ahora si enfocarnos en el teléfono y al momento de voltearlo podemos ver este elegantioso acabado que tenemos en la parte de atrás que este color en específico se llama negro vidriado pero si está increíblemente limpio y brillante podemos ver algunos logos de Oppo y Hasselblad de este lado sorpresivamente aquí he visto en algunos otros reviews que tienen algunos textos legales de este lado pero aquí no tenemos nada únicamente Oppo y Hasselblad pero obviamente lo que llama más la atención de este diseño es este diseño de la cámara este como Bump que tenemos donde están obviamente los sensores de la cámara que es fluido que podemos ver como se dobla la cerámica del equipo para que esté todo integrado es un diseño muy peculiar que desde el X3 anterior habíamos visto un poco pero bueno ya verlo con este teléfono nuevo también sigue impresionando bastante y obviamente la funda que viene incluida si está adaptada a esa indentación del teléfono así que conseguir fundas para este teléfono posiblemente va a ser difícil pero bueno al menos ya tenemos una incluida que se adapta a este extraño y peculiar Bump y que aquí en la indentación podemos ver uno de los aspectos principales de este teléfono que van a ser las cámaras y ahorita hablamos mucho más a detalle al respecto pero podemos ver este grabado que dice Powered by Mary Silicon que es un chip nuevo de Oppo directamente para producir las fotos así que veremos que también hace su trabajo de la izquierda tenemos los controles de volumen de la derecha tenemos este botón de inicio con esta pequeña línea verde muy icónico de Oppo en la parte de abajo tenemos una bocina el puerto USB tipo C y también la bandeja para la tarjeta SIM en la parte de abajo tenemos la bocina el puerto USB tipo C y también esta bandeja que tiene no solamente una sino ranura para dos tarjetas SIM que igual no sabemos si este modelo en específico va a ser el que va a llegar a México pero este que tenemos aquí si tiene la capacidad de Dual C en la parte de arriba no tenemos nada pero podemos ver más claramente que tan profunda es esta perturbancia de la cámara pero bueno ya después de que vimos toda esta parte de atrás vamos con otro de los grandes aspectos de este teléfono y estamos hablando por supuesto de esta pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución hasta QHD plus lo cual nos da 525 píxeles por pulgada así que podemos tener muchísima definición en este display y en la configuración del equipo nos deja elegir qué resolución queremos de hecho por defecto viene la resolución de Full HD plus para que no gaste tanta batería porque la gran mayoría de las veces no necesitas tanta resolución pero si quieres puedes activar por supuesto la resolución QHD plus pero te va a advertir que pues si va a gastar un poco más de energía y otro aspecto importante de esta pantalla que seguramente van a notar luego luego son las animaciones de los 120 Hz así que tenemos esta tasa de actualización muy alta que ya vemos prácticamente en todos los teléfonos flagships y obviamente este teléfono no es la excepción y se puede adaptar hasta los 120 Hz hasta los 10 Hz así que en los momentos donde no nos estemos moviendo va a intentar ahorrar un poco de batería pero cuando estés jugando cuando estés moviendo ya en la interfaz puedes subir hasta los 120 Hz y si se preguntaban si si puedes elegir entre los 60 Hz y los 120 Hz y de hecho ahorita al menos para el resto de lo unboxing voy a dejar 120 Hz y con QHD activado aunque yo creo que al día a día estaría usando Full HD pero al menos para este unboxing va a estar con la mayor capacidad posible y por supuesto la pantalla se ve increíble ya con ser AMOLED ya es gran ventaja pero también Oppo destaca que esta pantalla es de 10 bits así que podemos tener hasta mil millones de colores distintos desplegados en esta pantalla para que tengas la mayor calidad posible de rango dinámico y también tenemos un brillo máximo de 1300 nits y otro aspecto importante de la pantalla es que como es AMOLED podemos tener el sensor de huellas digitales directamente en la pantalla pero notemos que cuando pongo el dedo se ilumina esa parte de la pantalla lo cual significa que es un sensor óptico no es un sensor ultrasonico como vemos con los teléfonos flagships así que tarda un segundito muy 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 breve pero bueno sigue siendo bastante bueno o si quieres también está la opción de desbloquear por medio de tu querida y en cuanto a resistencia también es importante notar que aquí tenemos Gorilla Glass Victus que es prácticamente el más resistente que tenemos hasta ahora y el resto de diseño también es muy resistente ya que tenemos certificación IP68 así que lo podemos sumergir al agua sin problema alguno y nada tonto el equipo de Oppo con este fondo de pantalla que es el default porque en la parte de arriba pues obviamente está en color negro para tapar este pequeño notch donde tenemos la cámara de selfies que aquí tenemos una cámara de 32 megapíxeles con apertura 2.4 digo no engañan a nadie pero ya al momento de deslizar pues ya podemos ver perfectamente como está la cámara ahora si hablemos de estas grandes cámaras que tenemos en el Oppo X5 Pro tenemos un arreglo de tres cámaras tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles esto con apertura f1.7 y es un sensor Sony aquí tenemos estabilización óptica dual así que es una estabilización de cinco ejes para que no salga tu toma movida bastante útil principalmente en modos nocturnos después la segunda cámara si se dan cuenta está casi al mismo tamaño porque de hecho es un sensor igual tenemos otro sensor de 50 megapíxeles pero aquí ya tenemos una apertura f2.2 que nos da un ángulo de 110 grados esto es porque es el gran angular pero tenemos exactamente el mismo sensor de 50 megapíxeles que tenemos en la cámara principal y este gran angular también funciona como cámara macro así que nos podemos acercar a objetos hasta a 4 centímetros de distancia y por último el tercer lente es un lente telefoto o teleobjetivo como lo quieran decir que es de 13 megapíxeles con apertura f2.4 y también tenemos un zoom óptico híbrido al menos así lo llama Oppo que es de 5x y también el zoom digital es de 20x y uno de los aspectos principales que Oppo se enfocó bastante en este teléfono es esto que viene grabado en la cámara que dice Powered by Mary Silicon que es un chip hecho por el mismo Oppo para procesar imágenes de mejor manera al menos ellos dicen que tiene un mejor performance principalmente en tomas nocturnas aunque el chip que tenemos aquí el procesador es bastante potente y procesa muy bien las imágenes pues bueno Oppo le invirtió un poquito más en poner este chip y que según esto va a mejorar el desempeño de las fotos así que habrá que probarlo a detalle y ahora sí pasando a la experiencia fotográfica aquí es donde tenemos que recordar que estas cámaras fueron co-desarrolladas con Hasselblad que estos son de los pocos teléfonos que tienen esta certificación de Hasselblad for mobile que significa esto que tenemos buena calibración de los colores tenemos la interfaz de usuario que está muy claramente aquí con el botón en color naranja y también el sonido del obturador es una cosa muy sencilla pero que para los fans de la fotografía principalmente de Hasselblad pues bueno si aprecian estos pequeños detalles entonces primero tenemos este teleobjetivo 2x que ya podemos ver por aquí y podemos hacer este zoom híbrido que es de 5x o también si queremos hacer el zoom ya de plano explotando todo lo digital posible de hecho hay mezcla varios de los sensores nos da una pequeña visualización aquí arriba y podemos simplemente tomar la foto pero para hacer un zoom digital no está tan peor tenemos la cámara gran angular de los 50 megapíxeles y también obviamente tenemos el sensor principal con el mismo pixelaje así que en teoría puedes tener la misma calidad de imagen con el gran angular y con la cámara principal lo único que varía es obviamente un poco la apertura y todas estas fotos con los sensores de 50 megapíxeles en realidad te están dando fotos de 12 megapíxeles pero con píxeles más grande haciendo esta tecnología del pixel binning pero si realmente quieres los 50 megapíxeles aquí está la opción luego luego muy accesible y únicamente da la opción de tomar la foto con el lente principal y obviamente con el lente gran angular si no pongo mi dedazo por ahí las fotos en modo retrato nos da opción de usar el lente principal y también este telefoto pero necesitamos alejar más también tenemos varios modos adicionales que tenemos en la sección de más y tú puedes personalizar si los tienes como atajo rápido panorámica por sticker alta resolución que te pide que no te muevas tanto y también está el modo experto obviamente personalizado por Hasselblad para los realmente conocedores y expertos de la tecnología que quieren aprovechar el sensor al máximo y personalizar cada aspecto también lo pueden hacer yo pues enfoco mucho también en el modo nocturno que tenemos en este teléfono principalmente por este nuevo procesador pero habrá que probarlo mucho más a fondo si toma un poquito más de tiempo en capturar estas fotos pero después habrá que probar si realmente ese procesador hace la diferencia ahora que podemos hacer en cuestión de video pues bueno podemos grabar video hasta 4K y también nos da la opción de subirlo hasta los 60 cuadros por segundo y vamos a ver si en todas las cámaras nos deja el gran angular como es el mismo sensor si nos deja y también en el teléfono así que en todos los modos podemos grabar hasta 4K 60 cuadros la única cámara que no puede grabar a 4K es la cámara de selfies aunque es de 32 megapíxeles y en teoría si podría podemos únicamente cambiar de 720 a 1080 y ya son prácticamente todos los ajustes que puedes tener y un poquito de zoom para que no se vea tan distorsionado en los bordes y por supuesto aquí tenemos todo el desempeño de gama alta que uno podría esperar tenemos 256 GB de almacenamiento en otras regiones hay versiones de 128 así que aguas con ese almacenamiento aunque si es muy rápido UFS 3.1 tenemos hasta 12 GB de RAM pero también con esta nueva función de Oppo de ampliar el RAM que podemos ampliarlo hasta 7 GB adicionales ¿qué hace esto? pues bueno aprovecha el almacenamiento de los 256 y expande tu RAM hasta 7 GB adicionales así que prácticamente podríamos tener 19 GB de RAM obviamente hay un poco jugando con el software pero si si podríamos poner 19 GB de RAM ¿por qué no? y en cuanto a procesador esto es importante tenemos obviamente el procesador más potente posible en Android que es el Snapdragon 8 generación 1 que hace maravillas y lo vemos en muchos teléfonos de gama alta pero también aquí destacan muy importante que para las imágenes también tienen este procesador de Oppo que es el Mary Silicon X y inclusive cuando tú le picas te da toda una explicación y te pone todo el video de oye que es realmente lo importante de este procesador adicional que es de 6 nanómetros y que aprovecha toda esta tecnología para procesar las imágenes de mejor manera bueno al menos eso dice Oppo y está extraño porque el procesador de Qualcomm ya tiene procesamiento de imagen que es el que aprovechan todos los demás teléfonos pero pues es un procesador adicional así que realmente habrá que ver si ese procesador le da mucho más desempeño y mejores resultados a comparación de lo que puede hacer el Snapdragon 8 generación 1 por sí solo y otros aspectos importantes es la batería aquí tenemos dos baterías de 2500 miliamperes que en conjunto hacen 5000 miliamperes podemos sumar pero también tenemos la carga súper rápida con la tecnología Superbook así que ya lo tengo conectado voy a conectarlo con el puerto USB tipo C y inmediatamente nos va a marcar que estamos cargando con la tecnología Superbook de hasta 80 watts con el cargador que ya viene incluido que eso es importante notar hoy en día y deja tú la carga alámbrica inclusive la carga inalámbrica que tenemos también con la tecnología Airbook llega hasta los 50 watts que en cuanto carga inalámbrica es una completa locura pero ese cargador si se vende por aparte y ahora la pregunta al millón cuánto nos va a costar este chistecito del Oppo Find X5 Pro pues bueno no tenemos todavía precio confirmado para México de hecho todavía no sabemos si 100% confirmado llega a México este equipo esperemos que sí pero seguramente va a ser un teléfono algo costoso ya que al menos en Europa al menos en España donde cheque el precio está a un precio de 1300 euros así que es posible que sea uno de los teléfonos caritos que lleguen por acá comparándose obviamente con otros teléfonos de gama Altra o con algunos teléfonos Ultra Premium ya que pues bueno lo podemos comprar con el nombre de Ultra así que habrá que esperar a ver a qué precio llega aquí al mercado mexicano así que ahí está el nuevo Oppo Find X5 Pro que esperemos llegue pronto a México porque sí llama mucho la atención el poder que tiene y esta apuesta que tiene Oppo a las cámaras principalmente con este procesador dedicado que crearon ellos que es al menos según ellos va a mejorar mucho el desempeño de las fotos inclusive también los videos en tomas nocturnas pero pues bueno ya haremos una prueba mucho más a detalle sobre esto pero por supuesto otro de los puntos importantes va a ser el precio que va a tener este equipo porque no es un teléfono barato al menos en otras regiones tiene un precio de 1300 euros así que ni siquiera es de gama alta sino que es de gama premium así que es posible que llegue con un ticket muy alto si es que si llega de manera oficial al país pero ustedes que opinan de este teléfono les gusta no les gusta cuánto están dispuestos a pagar por él escriban sus opiniones aquí abajo en los comentarios pero bueno esto es básicamente todo para este video del Oppo Find X5 Pro si les gustó este video dejen su manita arriba y compártanlo en todas diferentes redes sociales lo cual ayuda bastante a este programa y si quieres recibir más información tecnológica suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones ya que solo así te podrás enterar de cada que subimos nuevo video por parte eso es todo yo soy Pato González me pueden seguir en las diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos en el próximo video de esto que es BitFeed ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!